Aplausos 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos a la gente! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Un saludo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mierdaıyı! ¡Gracias! 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 ¡Vamos a la gente! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Marielita, ¿qué se hizo con mi hijita? Mi amor, ¿qué sucede usted? Pásaselo, Mariela, pásaselo, mi amor. No, mi amor. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias! 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 ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Bien! ¡Yo me falta! Los manos. Los manos, los manos, los manos. 25-24 y 25-24. Hora de fuego porque creo que esta skin es mejor. ¡A la otra otra! ¿Qué? Sí. Están ganando los medals en el cuadro de la ciudad. ¿Crees que los...? No, la misma academia, pero de diferentes años. Ah, ¿qué es? Sí, eso es grande. Gracias. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Ladies! ¡Oh, no, we won business! ¡Qué texas! ¡Qué texas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sigue! 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 ¡Bien! ¡Aló! ¡Aló! ¡Bravo, bravo, asistió! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Where's it, that was great! Bien! ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué punto aso? ¿ESTUICIMO PERO A ELLOS? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!